La última entrega de la franquicia de Star Wars repite en la cima de la lista de las más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos, seguida de Jumanji el siguiente nivel, dirigida por Jake Kasdan. Star Wars, el ascenso de Skywalker, la novena y última película de la saga principal de este universo, sumó 72 millones de dólares a su acumulado nacional de 341.33 millones. En el extranjero, el filme de J.J. Abrams, en el que la resistencia sobreviviente se enfrenta a la primera orden una vez más, ha generado 363 millones de dólares para un total de 704.330.816 dólares. De acuerdo con Box Office, la tercera entrega del fantástico Mundo de Jumanji, dirigida por Jake Kasdan, obtuvo ingresos de 85.30 millones de dólares durante este fin de semana, para un total de 164.28 millones desde su estreno el pasado 13 de diciembre en 4.227 salas de cine. La historia de las cuatro hermanas Amy, Joe, Beth y Meg en el filme Mujercitas, dirigido por Greta Herwin, debutó en la tercera posición de la cartelera estadounidense con 23 millones 990 mil dólares. En el cuarto puesto de las más taquilleras se ubicó el filme animado Frozen 2, de los directores Jennifer Lee y Chris Buck, con ingresos estimados de 16.50 millones de dólares para un acumulado de 416.64 millones. La cinta animada Espías a escondidas, dirigida por Toy Quayne y Nick Bruno, obtuvo 13.20 millones de dólares en un primer fin de semana en taquilla, mientras que en el extranjero obtuvo 16 millones de dólares. Entre secretos y navajas, Uncut Hems, Cats, el escándalo de Jay Roach y el caso de Richard Jewel son los títulos que completan la lista de las más taquilleras del fin de semana en Estados Unidos.